¡Acción, acción! ¡Acere! ¿Tú nunca has jugado a PlayStation? Yo nunca. ¿Hasta cuándo, Carlos? ¿Hasta cuándo? No, tú sacaste el tipo este. Que venga Mario Array a leer el comunicado. Yo sé muy bien de dónde vine. Yo tengo buena memoria. Esto yo nada más lo había visto en películas.